¿Qué es el encuentro de solidaridad con Cuba? A la solidaridad, al movimiento de solidaridad y a estos encuentros a los que ha asistido durante todos los años que ha estado, que está en su mandato, en el cumplimiento de los deberes diplomáticos. Marcelino, ¿cómo está la salud de la solidaridad con Cuba en el Estado español? Bueno, buenos días, José. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me da con información de dirigirme a todos sus seguidores y de también reconocer el trabajo que ustedes sistemáticamente han venido haciendo durante todos estos años para dar a conocer la verdad de Cuba, para expresar con un periodismo muy efectivo, muy objetivo, la realidad nuestra y también para contrarrestar las innumerables campañas que hay contra nuestra revolución también aquí en España. Sabemos las dificultades que han tenido que enfrentar en los últimos tiempos, pero también admiramos la resistencia, la dignidad, la valentía, la eficacia con que ustedes han trabajado, que les hace tener no solo el reconocimiento de los solidarios y los amigos de Cuba en España, sino también de nuestro pueblo. Yo creo realmente que la salud de la solidaridad en España está muy bien, está por un buen camino, se está demostrando durante este encuentro en el cual se está haciendo un balance de lo que se ha hecho desde el encuentro de Sagunto hace dos años, en que se trazaron proyecciones claras de trabajo tanto político como también en el área de cooperación, las donaciones, el trabajo comunicacional y se ve que ha habido resultados, se ve que ha habido coordinación, se ve que ha habido un avance que al final ha ido en beneficio de nuestro pueblo, de nuestra revolución, tanto en el plano político por las movilizaciones, por la defensa de nuestra verdad, por las campañas que ustedes han organizado en defensa del levantamiento del bloqueo a Cuba, de la denuncia de la injusta presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino también con proyectos de cooperación que a partir de la presencia de ONG y entidades amigas, estábamos viendo ahora que hay 19 proyectos que están funcionando y en cuanto a las donaciones que sumado a lo que se ha hecho supera los 4 millones de euros en esta última etapa. Se dice fácil, pero para personas humildes, trabajadoras, como normalmente son los miembros de la solidaridad con Cuba, es un enorme esfuerzo, es un gran sacrificio, es una gran entrega que tiene un efecto práctico desde el punto de vista material, a veces también para la salud de las personas que son beneficiadas, pero también tiene un efecto político y moral muy importante. Es recibido por nuestro pueblo con gran gratitud y tiene que ser apreciado por nuestros enemigos con respeto, porque saben que Cuba no está sola y que cuenta con ese apoyo. En los últimos años se ha arreciado la guerra comunicacional, las matrices mediáticas en contra de Cuba, sobre todo a partir de determinadas protestas que hubo en el país en el año 2021. De todas las cosas que se dicen, que se leen en la prensa española, por ejemplo, ¿cuál es la que considera más destacables? Destacables sobre todo porque distan de la realidad y que curiosamente o desgraciadamente se han instalado en la opinión pública española. Sí, hay que partir de que el gobierno de Estados Unidos viene aplicando desde hace muchísimos años ya, yo diría que a partir de que entra la administración Trump en el poder, una política de máxima presión y esfuerzo denodado por asfixiar a la revolución cubana, tratar de doblegar la resistencia de nuestro pueblo, tratar de borrar ese ejemplo que se sabe que significa la revolución cubana. Y en ese contexto han ido aplicando una serie de medidas de recrudecimiento del bloqueo, de persecución del suministro de combustibles a Cuba, de persecución de cualquier ingreso, de cualquier fuente de financiamiento que tenga nuestro país para llevar a cabo sus planes sociales, de afectación del turismo, de afectación de la colaboración médica. Y por supuesto que lo que se está tratando, esa matriz de opinión está tratando de exacerbar las consecuencias de ese mismo bloqueo e ignorar la verdadera causa, la causa fundamental que genera esas carencias. Yo diría que la matriz va orientada en ese sentido en exacerbar, como si fuera responsabilidad nuestra, lo que se sabe que es responsabilidad fundamental y ante todo el gobierno de los Estados Unidos con esa política de recrudecimiento inhumano y cruel del bloqueo, especialmente en los últimos años y que el presidente Biden no ha modificado en lo absoluto hasta ahora. Hay un aspecto que desgraciadamente en la prensa española no se recoge y que sin embargo afecta a la población española y europea, que es las medidas que ha tomado la administración de Estados Unidos para desestimular el turismo europeo a Cuba. Y es que ahora una persona que quiera viajar a Estados Unidos, si antes ha viajado como turista a Cuba, pues ya no lo puede hacer con la misma libertad. Tiene que pedir una visa, es posible que le den la cita en el consulado dentro de año y medio y finalmente no lo pueda hacer. Es decir, que lo que pretenden es que haya muchos menos turistas a Cuba. Parece que algo lo están consiguiendo, ¿no? Es cierto. O sea, resulta difícil poder calcular de cuántos han dejado de ir a Cuba por ese efecto inhibidor, por ese efecto disuasivo que tiene esta medida. Porque uno no puede saber, no hay modelo matemático que permita saber quién quería hacerlo y al conocer esa medida no lo hace. Pero lo cierto es que el turismo, la recuperación del turismo europeo, que posterior a la pandemia comenzó un ciclo bastante acelerado de recuperación, a partir de esa medida se ha detenido. Incluso en algunos países está decreciendo. De modo que sin duda ha hecho efecto porque alguien puede tener un familiar en Estados Unidos, una persona estudiando, negocio o un propósito de conocer algún lugar, tener que participar en una conferencia internacional y sencillamente puede haberse inhibido hacerlo. Pero es que también para algunas personas esa amenaza, esa disuasión, pues lo puede inhibir y de tres o cuatro destinos que más o menos considere que le aporta lo mismo, resulta lógico pensar que escoja otro en el momento de viajar. Algunas personas dicen que podemos haber perdido cerca de 30.000, 40.000. Yo realmente la cifra no tengo manera matemática de calcularla, pero sin duda ha hecho un efecto. Sí puedo a nivel anecdótico contar que me he encontrado con muchísimas personas aquí en España que me han dicho tal fulano quería ir pero se enteró de esto y no quiere ir o el otro quería ir a explorar un negocio pero tiene entonces negocios en Estados Unidos o personas que me han dicho yo quiero, yo quiero ir pero es que tengo una hija estudiando en Estados Unidos o tengo un nieto allá que quiero ver y esto me va a dificultar. También conozco personas que han dicho me importa que no me dejen ir, yo sí voy a ir a Cuba, también hay muchísimos que lo han dicho, me voy para allá y no iré a Estados Unidos porque no puedo permitir que traten de imponerme a mí, de coartarme mi libertad. Pero se sabe que no todos asumen esa actitud, pero yo coincido contigo de que sí, de que ha afectado bastante y es otra de las medidas que te estaba diciendo, se están tratando de afectar el turismo. Europa era el segundo mercado histórico después de Canadá. Bueno, pues sencillamente con esta medida que se ha hecho vigente durante el gobierno de Biden, realmente esto no es de Trump. Trump nos coloca injustamente en la lista de países patrocinadores del terrorismo nueve días antes de abandonar la Casa Blanca, de la forma en que la abandonó. Y Biden podía haber eliminado esa medida de inmediato, tenía toda la facultad y toda la autoridad para hacerlo. Sin embargo, la ha continuado. Y amparado en la presencia de Cuba en esa lista, es que entonces justifica esto de quitarle el esta a los ciudadanos europeos y particularmente españoles que deseen viajar a Estados Unidos posteriormente. Por último, preguntarle cómo están las relaciones ahora con las instituciones españolas, tanto autonómicas como estatales, en este nuevo marco de aplicación precisamente o de inclusión de Cuba en una lista de países supuestamente terroristas, más sanciones y en toda la complejidad internacional actual. Nosotros tradicionalmente hemos tenido buenas relaciones con España y realmente con el gobierno actual tenemos diálogo, tenemos un buen intercambio, posiciones de respeto, de trabajo conjunto. Por supuesto que en el plano económico quisiéramos hacer más, pero sabemos que hay limitaciones que también dependen de las circunstancias que estamos viviendo, pero yo diría que tanto a nivel con el gobierno central como con distintas autonomías se mantiene la esencia, lo fundamental de este buen vínculo histórico que va desde lo político, lo económico, lo comercial, la cooperación, lo cultural, hasta la intensa relación pueblo a pueblo, que yo creo que es el sustento más grande que hace indestructible la relación, la buena relación que tiene Cuba con España y España con Cuba. Bueno, pues muchísimas gracias a Marcelino Medina, embajador de la República de Cuba ante el Reino de España y aquí seguimos en el decimoséptimo encuentro estatal de solidaridad con Cuba. Gracias a ustedes.